Hola, somos hoy en México y este es el paso de la semana número 6 Vamos a hacerlo, cámara lenta, tenemos swing out, 5, 6, 7, 8, pass by, catcho su mano aquí, esperamos el motociclo Nos vamos adelante, adelante y triple paso, otra vez, swing out, 1, 2, 4, 5, 6, we have pass by, aquí voy, adelante, cruza, cruza, triple paso La última vez, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6 ¡Voy, voy, voy!